Hola, soy Luis Felipe Giraldo Gómez, director de la Especialización para No Abogados en Legislación Laboral y Seguridad Social. Los estamos saludando. Para quienes están interesados en nuestro webinar, hablaremos hoy del tema del poder empresarial, en la legislación laboral y en el tema del reglamento de trabajo. Queremos invitar a todos los profesionales que están interesados en ahondar en temas jurídicos, que conozcan nuestra especialización, que conozcan este tema que les vamos a tratar el día de hoy y que se interesen precisamente en conocer asuntos del derecho que tienen que ver en el día a día con el campo en que ustedes se desarrollan, en gestión humana, legislación laboral, etc. Para el día de hoy tenemos a la doctora Diana Marcela Solano, quien es abogada, magíster en Derecho, magíster en Sociología y también tiene una especialización en Derecho Laboral. Ella nos va a hablar del tema del poder empresarial, del poder del reglamento interno para poder transformar un comportamiento en los trabajadores en cada una de las empresas. Los voy a dejar entonces en compañía de la doctora Diana Marcela Solano, experta en el tema, y los invitamos a que sigan acompañándonos en este webinar. Muchas gracias. Hola a todos. Mi nombre es Diana Marcela Solano y hoy voy a hablarles sobre el poder empresarial. El poder empresarial también es entendido como la facultad que tiene el empleador de definir las condiciones de modo, tiempo y lugar en las que se debe llevar la actividad productiva. Pero también es entendido como la facultad que tiene el empleador para establecer los lineamientos éticos y morales que van a configurar la cultura empresarial. Esto se hace o se lleva a cabo a través de diferentes dispositivos jurídicos, como el código de reglamento interno, el código de ética, convenciones y pactos colectivos y el contrato de trabajo. Sin embargo, este poder también se enfrenta a los derechos fundamentales del empleador. Digo, perdón, del empleado. ¿En qué sentido? En que al poder establecer el empleador a través de su poder subordinante esas condiciones que se deben desarrollar en la cotidianidad de una empresa puede poner en peligro derechos como la intimidad del empleado, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana. Ejemplos de estos casos son varios. Hay sentencias paradigmáticas, evito, como la sentencia C-636 del 2016, donde la Corte Constitucional estableció que el empleador no podía prohibir el consumo de drogas u otras sustancias psicoactivas. Y que estos límites solo se pueden establecer en la medida en que su consumo afecte de manera directa la actividad laboral. Pero también encontramos otro tipo de debates, como hasta qué punto puede el empleador limitar las relaciones afectivas en el trabajo o impedir que se den situaciones como relaciones escondidas entre dos personas, no explícitas. Todas estas discusiones las ha desarrollado tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia. Y en ambas Cortes han llegado básicamente a tres aspectos en común. El primero es que el empleador debe tener en su reglamento interno muy claramente establecidas aquellas conductas que considera pueden vulnerar la moral o la ética empresarial. Estas no pueden ser vagas o indefinidas, sino que deben estar previamente establecidas, protegiendo así el principio de legalidad. El segundo es que debe haber también un debido proceso reglamentado, que tenga diferentes etapas y que se proteja así el derecho a la debida defensa del empleado. Y el tercero es que bajo ninguna circunstancia un empleador puede vulnerar la vida íntima de sus empleados, en el sentido de que cada quien está desarrollando su proyecto de vida autónomo. Y en ese desarrollo de proyecto de vida autónomo, cada uno tiene el derecho a definir sus propias pautas éticas y morales, las cuales sólo se podrán cuestionar en un ámbito de trabajo, en la medida en que afecten directamente la actividad para la cual se contrató. En lo demás, todo empleado tiene unas garantías en cuanto a su vida íntima y en cuanto al libre desarrollo de su personalidad. Estos son temas que vamos a desarrollar en la especialización, a través del análisis de la jurisprudencia nacional e internacional, y también de los debates de doctrina que se han desarrollado en la protección de los derechos humanos empresariales. Así que los invito a que se conecten y nos visiten en la web, en la página web de la ICESI, para que podamos desarrollar y profundizar estos temas tan relevantes en un contexto globalizado, donde las relaciones de trabajo cada vez tienden a ser más complejas, y las distinciones o las pautas éticas y morales, también cada vez nos llevan a unas discusiones más profundas. Muchas gracias. Gracias.